Cada vez creando, intentando, imaginando, a ver qué podemos hacer para que esto no continúe. Bueno, las fechas, tenemos fechas el 21 y 22 de septiembre se va a llevar a cabo, proyecto al papel, 2018 aquí en Acúntica Garro, pero tendremos un seminario. Más adelante estaremos dando toda esta información para que darle la palabra también, más adelante a la directora del YouTube.